¿Cuándo se metió con la mamá? Cortala, cortala, cortala. Y él seguía, él seguía. Él como una actitud poco hombre se le fue encima a Pamela como a gritarle en la cara. Y ahí es donde ella reaccionó y me parece perfecto. Yo no le ofrecí golpe. Yo lo único que dije, no me lo cruce porque lo interno. ¿Cuándo interna a una persona? Ah, ¿lo internas? ¿Internar por qué? ¿Por si ya? No hay que meterse con la familia de nadie. Pero cuando se meten con gente, sí, soy el peor. Se dice que él podría anunciarlos por amenaza y se dice que... Sí, yo lo único que le digo, no lo cruce. Es una amenaza. Bueno, cuando lo cruce se dan cuenta. La pública es ella y ella la que tiene que cuestionar en todo caso. No, la mamá no es pública. Los hijos de ella no son públicos. Me parece un poco hombre, nada más. Creo que él tendría que haber sido autocrítico, tendría que saber que se la merece, que se merecía mucho más.